El alcalde de Tuluá entregó un balance sobre los resultados operacionales que en la campaña Tuluá Segura, Somos Uno, Somos Todos, se está adelantando desde el plan de desarrollo de la administración municipal. Cada vez que nos podemos reunir es para contarle a los tuluños los avances que tenemos en esta lucha sin tregua que todos los días damos en contra de los delincuentes de la ciudad de Tuluá. Aquí hay inmensa mayoría de tuluños, somos buenos trabajadores, pero hay un pequeño grupo de gente que vive en Tuluá que quiere sembrar la zozobra en la ciudad de Tuluá y no lo vamos a permitir. Seguiremos todos los días trabajando y cada ocho días con la frente en alto le estaremos diciendo a ustedes, tulueñas y tulueños, lo que hemos logrado. Ahora el señor comandante de la estación de policía Tuluá les hablará en detalle los resultados más concretos, pero yo en general hago un llamado al tema de los menores de edad. Cada vez que veo los resultados de la policía me entristece el alma ver más menores de edad involucrados en estos hechos delictivos. Ayer en un rápido dispositivo de policía se capturó a dos sicarios que lo más seguro son los responsables del homicidio en el corregimiento de Nariño. Ambos menores de edad, de 15 años de edad. Eso nos entristece mucho, porque ahí vuelvo y hago el llamado primero, pues primero al tema familiar. Alguien tiene que ser el acudiente de un niño de esos y ese acudiente que me esté escuchando examine su alma y su corazón a ver dónde falló la crianza de ese muchacho o de esos dos chicos que hoy son capturados dándole muerte, acabando con la vida de otro ser humano. Asimismo, el alcalde dio a conocer el cartel de los más buscados en el municipio de Tuluá, en donde se estaría entregando una recompensa de hasta dos millones de pesos para los ciudadanos que den información y ayuden a dar con el paradero de estas personas. Se pueden comunicar a través de la línea gratuita de la Policía 123 o al número directo del GAULA de la Policía 317-896-5460 o también a la línea 147 del GAULA Militar. El tercer tema es el cartel de los alias. Los nombres los tenemos, pero pues por estrategia y por reserva del sumario solamente sacamos los alias, igual las fotos las tenemos, pero entonces sacamos el cartel de los alias para que la gente nos dé información de estos alias y poder seguir haciendo un cerco judicial para que una vez capturados no suceda lo que ha sucedido en otras ocasiones que capturan a un delincuente conocido y luego en los juzgados no hay procesos en contra de ellos y toca soltarlos. O los procesos no llegan a buen término en los ocho meses que dice la ley y entonces tienen que salir por vencimiento de términos. Que eso no nos ocurra más en la ciudad de Tuluá y para ello pues estamos con este cartel tratando de que los tulueños nos ayuden a dar información. Por otra parte, el mayor Héctor Fabio Toro, comandante de la Policía Nacional, se refirió a los hechos judiciales cometidos en los últimos días en el municipio de Tuluá, en donde se logra la aprehensión de dos menores de edad. En ese orden de ideas, el fin de semana y como lo manifestaba nuestro alcalde, se desarrollaron importantes resultados operacionales, de los cuales voy a resaltar dos o tres, básicamente el que nuestro alcalde mencionaba, ese hecho que se presenta el día de ayer, en horas de la noche, en la cual pierde la vida, el señor Diego Alejandro González Zuluaga, una persona de 23 años, de antemano toda la solidaridad institucional con sus familias, porque también hay que, las cifras a veces son frías, no podría pensar que es un número más que ingresa en la estadística, pero recuerden que detrás de cada homicidio hay un rostro, hay una familia que realmente está despidiendo el día de hoy a un ser querido. Y a esos familiares decirles que gracias a la reacción oportuna de la policía, junto con la colaboración de los ciudadanos, se logró la aprehensión de dos menores de edad, y es allí cuando también, eso es otra tragedia, señor alcalde, como usted bien lo manifiesta, porque estamos frente a un hecho en el cual, dos menores le quitan la vida a otro ciudadano, y uno de esos menores tiene tan solo 14 años y el otro 15 años de edad. Para finalizar, el mayor José Edwin Espitia, comandante del GAULA de la Policía Nacional, habló sobre la prioridad que tiene este grupo para combatir la extorsión y el secuestro en el municipio, y la importancia que tiene la información oportuna de la comunidad. Como le decía ahorita mi mayor, el grupo GAULA, aquí en el municipio de Tuluá, tiene priorizada la actividad de la Policía Nacional para prevenir principalmente lo que es el secuestro y la extorsión. Como ya lo habíamos anunciado desde días pasados, el grupo del CEAES viene haciendo un trabajo articulado, no solamente con la administración municipal, sino con los mismos comerciantes, con las agremiaciones y con la comunidad en general. Es lo que hoy nos permite presentar importantes resultados. La semana pasada, y gracias, lo recalco, a la información oportuna que dio la comunidad, logramos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación realizar una actividad de registro, de allanamiento y registro en el barrio El Príncipe. En este sector nos habían dado la información de que se estaba escondiendo uno de los coordinadores de este grupo delincuencial conocido como La Inmaculada, donde su cabecilla es alias Pipe, y gracias a la coordinación y a los actos de investigación que se realizan efectivamente en ese procedimiento operacional, se logra la captura de la persona que se identifica como Bayron Andrés Hernández Arce, conocido como alias Bayron.